Bueno, estoy súper contenta, es nuestro segundo día de promo aquí en México y vamos ahorita camino a tomar muchas fotos por este tipo de fe vienen cosas muy cool, estos monos son largos, duran como 3 o 4 horas pero a mí me fascinan y estoy feliz porque vengo a promocionar Louder que es mi primer disco, si no lo han escuchado todavía lo van a disfrutar mucho, ya lo pueden conseguir donde sea y es un disco muy lindo, muy positivo, hoy es el día del amor y la amistad que padre poderlo celebrar aquí en México con todos ustedes y con Louder regalen Louder que es el mejor regalo para San Valentín A ver, me están terminando de maquillar, de peinar estoy tomando té, la música está increíble y el lugar está muy lindo y ya vamos a empezar a ver las fotos, todavía no he visto qué me voy a poner y eso me tiene bastante nerviosas y emociones y va a estar muy cool Terminamos el photoshoot y voy a subir en mis redes sociales las fotos y como es que tomé yo y hoy es el día del amor y la amistad y estas flores me hacen muy feliz nada, estuvo muy divertido, todo el equipo increíble la ropa súper cool, hicimos 4 looks diferentes aparte este restaurante tiene como que paredes y sillones y platos y cosas muy lindas entonces el fondo se veía bien padre y nada, de verdad que fue muy rápido el fotógrafo increíblemente, aparte de talentoso rapidísimo fue muy divertido y ahora nos vamos a comer y ya ahora vamos a comer, es una de mis partes favoritas del día pedí una empanada de espinaca con queso y la verdad es que yo estoy esperando por el postre porque ahorita pasó una charola con postres y se veían buenísimos yo tampoco me voy a comer prendele fuego, prendele fuego ¿está tan bien o no? ah si, es rubín que hubo aso no vas oigan, Jime es una niña hermosa de Argentina y vean lo que acaba de tatuarse yo no lo puedo creer es y es así que dejamos todos los miedos en el camino que es un pedacito de la letra de llegaste tú y se lo acaba de tatuar en todo el brazo estoy sorprendida porque es muy grande este tatuador y aparte es mi letra, que tal es una locura, wow, no lo puedo creer vamos a hacer unas entrevistas y después vamos a hacer un miedigrid con mi show crew y vamos a partir cupcakes porque es padre tú y yo de aquí a la luna no hay distancia alguna porque es tuyo mi corazón y bajo la luna no es suela laguna debo estrellas que eres la razón tuyo de aquí a la luna Listo. Terminamos por hoy. Vamos a dormir. Bueno, oigan, el resumen de lo que hicimos ahorita en Claro Music, hicimos un par de entrevistas muy divertidas. De verdad que bien padres. Fueron como cortitas pero rápidas. Y lo hice un meet and greet con un par de, no un par, unos cuantos soap girls, muchos de ellos no los conocía. Comimos cupcakes y estuvimos haciendo un Facebook Live y haciendo preguntas de Valentines muy divertidas también. Y nada, ya estamos aquí en el hotel. Muero por llegar a mi cuarto a dormir. Estoy muy cansada. Fue un día muy cool pero muy largo. Y nada, nos vemos en el próximo videíto que hagamos acá de Promo en México. El tiempo puede tardar pero vale la pena. Y pienso que no hay nada que no harías por los dos.